Un nuevo caso de violación en las zonas aledañas al complejo universitario parecen dejar en evidencia que las medidas tomadas no alcanzan para garantizar la seguridad de quienes circulan por esta zona. La persona víctima iba al complejo universitario y es en la inmigración del complejo universitario donde fue acometida por los imputados. Nada más que eso, porque evidentemente la chica está muy shockeada. Fue cuando en las primeras horas del día, cerca de alrededor de las 7 de la mañana y evidentemente si fue golpeada o fue narcotizada o alguna sustancia se le dio porque ya no puede dar muchas precisiones. ¿Hay cámaras de seguridad en el lugar, cosas que ustedes podrán requerir? Sí, nosotros tenemos la obligación por una disposición legal en el código de requerir en todos los casos cámaras de seguridad para poder tratar de ilustrar lo que ha acontecido, estamos en esa situación. Desde el claustro estudiantil afirman que elaboraron un plan para mejorar las condiciones de seguridad en la zona que incluye la incorporación de cámaras de seguridad y el cambio de los recorridos de colectivos para que se acerquen aún más hasta el complejo. En primer lugar pedir que se esclarezca el caso, pedir que se encuentre responsable de semejante hecho y que la justicia actúe con la mayor seguridad posible, pero también recordar que no es la primera vez que estamos hablando por mayor seguridad en el complejo. Y en ese sentido volver a exigir a las autoridades municipales que los convoquen a trabajar en conjunto, que nosotros tenemos un plan integral de seguridad que contiene corredores seguros, luminarias, hasta la calle Jara y hasta la Casa Independencia donde entrarán los estudiantes, un puesto de carga dentro del complejo universitario y el traslado de alguna línea de colectivo de la calle Independencia y de la calle Jara en los áreas nocturnos en las cuales los estudiantes se trasladan hasta su casa. Hoy las estudiantes, la verdad que después de este hecho están con mucho miedo. Como dijo Aristo, no es la primera vez que suceden estos casos cerca del complejo. Las estudiantes nos organizamos, a veces cuando salimos más tarde de cursar y demás, para ir a las paradas de colectivo en grupos, ya que las paradas están a una cuadra o a dos cuadras, o en otros casos en las avenidas más cercanas que son Independencia y Jara, donde también es bastante oscuro y los trayectos son oscuros también para llegar hasta ahí. Hasta ahora se consiguió que se abra la calle Guido y Peña que estaba cerrada, ya se pudo abrir, agradecemos a los vecinos que tuvieron la movilidad de poder abrir esa calle y bueno, es un sector bastante peligroso que también, como el barrio, es muy oscuro. Los estudiantes que dialogaron con Telediario acuerdan con la propuesta de la Federación Universitaria Marplatense de desviar los recorridos de los colectivos que pasan por las avenidas Jara e Independencia para que se aproximen al complejo universitario. Tratas de encontrar cualquier horario que sea a la mañana o a los humos a la tarde, bien temprano, pero yo por ejemplo a la noche no vengo. ¿Te parece que medidas como el cambio de recorridos de los colectivos para que pasen por la puerta del complejo y no haya que caminar hasta las avenidas podrían ayudar a que las mujeres se sientan más seguras? Sí, yo creo que sí, igual yo vengo en bici y lo que intento hacer es venir rápido, lo más rápido que puedo en bici, ir por acá, dos cuadras a la redonda más o menos, y estacionar rápido y meterme en la facultad, esa es mi medida de seguridad. El hecho de que acá haya un descampado no ayuda tampoco a la seguridad de la cantidad de chicos jóvenes que vienen a la facultad, es prácticamente el plan perfecto para hacer lo que quieran, para robar, para violar, para cualquier cosa. Me vienen a buscar ahí en la puerta de la facultad, sí, porque si no ir a tomar el colectivo me dio peligroso, o sea, de protección me vienen a buscar en la puerta. La federación ha pedido que cambien los recorridos de los colectivos para que pasen por la puerta y no haya que ir hasta las avenidas, ¿te parece que esto podría mejorar un poco la seguridad? Y sí, podría mejorar, aparte de ponerle el verde, el 31, 32, para acá una cuadra y tenés que pasar por la vía. O sea, para venir hasta la facultad tenés que caminar y de noche ponerle si venís de noche o de día también, es peligroso. En el grupo de gente conocida que tengo, las chicas por lo menos tratan de no estar solas, si cursan de noche tratar de no irse solas, es como que tienen conciencia del peligro que corren, pero bueno, es ayudarse uno, no hay por ahí alguien que venga o que se encuentre policía o algo, por lo menos a la noche dejar policía o hacer algo para que esté más protegida la zona. Gracias. Gracias.